Vamos a iniciar esta edición de nuestro programa hablando de prevención de triquinosis. Cuáles son las medidas que se deben adoptar para evitar la transmisión de esta enfermedad al público consumidor, sobre todo de aquellos productos que no cuentan con una trazabilidad y una certificación de la procedencia. Por ello hemos dialogado con la doctora Belki Sarabia, ella es supervisora de sanidad animal de la regional NOA Norte de Senasa. La triquinosis es una enfermedad parasitaria y es una enfermedad zoonótica. O sea, es una enfermedad que la transmite el cerdo al humano, también otras especies como ser el jabalí, los pumas, las ratas. Esta enfermedad es de denuncia obligatoria y provoca en el humano síntomas como diarrea, fiebre, vómitos, dolores musculares. ¿Cómo se transmite al ser humano? Bien, la forma en la que se transmite al ser humano es de manera accidental, podríamos llamarle así, porque lo que sucede es que el humano consume carne de cerdo, que contiene la larva en los músculos, la larva de la triquina en los músculos, y al no estar bien cocida, infecta al ser humano. Y también en los productos como chacinados, embutidos, que al no tener una cocción, no es cierto, la larva sigue viva. Entonces tenemos que tener en cuenta que el ahumado o la salazón, no es la manera en que podemos destruir a la larva del parásito, solamente cuando llega más o menos a los 80 mínimos grados de cocción adentro de la carne del cerdo. O sea que nosotros no deberíamos comer una carne del cerdo si vemos que está todavía rosadita, tiene que estar bien cocida. Bueno, hace algunos días tuvimos noticias respecto de que algunas personas se habían infectado por consumir salames de una zona que es propicia justamente para el desarrollo de este tipo de actividades, que es la provincia de Córdoba. Sí, sí, es que es muy común que la gente produzca estos chacinados o embutidos de forma casera. Y lo que en realidad debería hacer esas personas es llevar un trozo de entraña del cerdo a un laboratorio en donde puedan determinar por un método enzimático de digestión enzimática si es que existe la larva en ese cerdo. Lo que nosotros aconsejamos desde el CENASA es que chacinados o embutidos se consuma cuando estamos seguros de la procedencia. ¿Sí? Y de qué manera estamos seguros es cuando vemos un rotulado donde dice habilitado o infeccionado por CENASA. ¿Sí? Esa es la única forma de estar seguros de que estamos consumiendo un alimento inocuo. En el caso de los cerdos también, digamos, el método de crianza que tenga las medidas de bioseguridad que son requeridas, ¿no? Así es, porque, digamos, en los criaderos donde se mantiene toda la bioseguridad, la alimentación, todo, y la limpieza, la desratización, estos son factores que influyen a que no se introduzca la triquinela en la piara. Pero, digamos, si nosotros tenemos cerdos criados al lado, al costado de un basural, en donde se pueden alimentar de desechos alimenticios que no están cocidos y vienen de productos de restaurantes o desperdicios que tiran las personas, no podemos estar seguros de que no esté infectado. Además, en los basurales hay ratas que son también, que están contaminadas con triquina. Y que los cerdos a veces consumen las ratas y eso evidentemente llega a cada uno de estos cerdos que están criados de esta forma, ¿no? Así es, así es, porque el cerdo es omnívoro. Entonces, come carne, carne cruda, come verduras, pero bueno, en este caso comerían las ratas, se infectan y después nos infectamos nosotros.